La charla va sobre antifeminismo y agresiones de género, principalmente sobre agresiones de género en los espacios liberados y entornos antiautoritarios. Lo que he intentado es tratar de explicar qué es una agresión de género, quién o quiénes son susceptibles de ser agresores y cómo gestionar esas situaciones en nuestros espacios. Bueno, como yo lo entiendo, estas agresiones son parte del cotidiano y a mí lo que me interesaba era tratar esto como el cotidiano también dentro de nuestro entorno más directo, como la gestión política también de estas cuestiones. Yo lo primero que voy a decir es que si alguien busca respuestas, yo no las tengo. Esto no es un manual para resolver esta cuestión, sino que son orientaciones o experiencias o vivencias que he tenido que he querido plasmar y que también son algo muy subjetivo, muy ligado a mí, a mi experiencia, a mi experiencia también colectiva. Pero no hay una varita mágica para solucionar esto. Bueno, yo, o sea, lo que al final el cierre un poco de, o sea, la idea central es que tenemos que esforzarnos en tratar estos temas, en tratar los temas de género, en hacer un trabajo de continuo para que esto no se reproduzca y también tratar mucho el tema de los cuidados y los espacios emocionales dentro de nuestros colectivos. ¡Gracias!